Porque el Ecuador está... José Luis es de las Olimpiadas Especiales, ¿no? Pero lo que queremos es invitarle a José Luis ahora a conocer Maduro Dam, una ciudad en miniatura en Holanda. ¡Qué belleza! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Después de Ámsterdam y Rotterdam, La Haya es la tercera ciudad más grande de Holanda. Es la sede del gobierno, al igual que de un gran número de organizaciones como la Corte Internacional Penal y de Justicia. Pero también es la sede de la ciudad miniatura más famosa del mundo, Maduro Dam o el Dique de Maduro. En este parque temático nos sentimos como Gulliver en Lilliput. Aquí parecemos un personaje más de la obra literaria infantil de Jonathan Swift que recreó fantásticas aventuras en un mundo imaginario en miniatura. Maduro Dam nació como un homenaje a un héroe de guerra. Jorge Maduro fue un soldado de la Segunda Guerra Mundial. Murió en un campo de concentración. Sus padres decidieron levantar un monumento a su memoria y al mismo tiempo deseaban poder recolectar dinero para organizaciones de caridad. En Inglaterra ya había un parque miniatura que producía grandes réditos de dinero, los cuales podían ser destinados a estas organizaciones. Los padres de Jorge pensaron entonces que levantar un monumento y al mismo tiempo hacer un parque de atracciones podría darles la posibilidad de donar dinero a organizaciones de caridad. Así que el primer edificio del parque fue la casa natal de Jorge Maduro y su piedra conmemorativa. Y por esta razón el parque se llama Maduro Dam. Maduro Dam tiene cuatro áreas de visita. Una reproducción del centro de Ámsterdam con sus canales y edificios de gobierno. Otra zona recrea el campo de Holanda. Los puertos y canales tienen su espacio, así como los sitios de interés turístico. Lo que los turistas quieren ver es lo más destacado de Holanda. Así que si desean, vienen primero al parque, ven lo que Holanda ofrece y luego visitan los sitios reales. O van primero a los sitios reales y luego al final de sus vacaciones vienen a Maduro Dam para conocer en resumen todo lo que vivieron de verdad. Aquí está una muestra de los techos de la ciudad de Utrecht. Podemos ver el Festival de Flores, que cada año se realiza únicamente en los meses de marzo y abril. Esta es la iglesia con la torre más alta de Holanda, la Torre del Domo en Utrecht. Y aquí tenemos una hermosa pieza de Ámsterdam, de los canales de Ámsterdam, con la casa de Anna Frank, la iglesia de Western, el teatro y el edificio de conciertos. Está a la perfección de estas maquetas que llega un momento en el que no se sabe si los seres minúsculos que recorren sus callecitas, los ríos, los barcos que navegan y los trenes que siguen su rumbo a través de la ciudad y el campo son reales o no. Y a la vuelta de una esquina, nos sorprende el grito y las barras de los hinchas de fútbol. Es uno de los efectos sonoros que hacen volar la imaginación. Todo es hecho a mano. Manejamos un perfecto detalle de las miniaturas. Por ejemplo, los árboles o todo lo verde que se ve en el parque es natural. Así que tenemos un gran equipo en el departamento de decoración, en el departamento de maquetería y en el departamento de jardinería. Todo tiene que ser lo más real posible. Todo tiene que ser lo más real posible. Tan reales como los 4.250 metros de vías para tren y tranvías, que recorren los 18.000 metros cuadrados de esta ciudad en miniatura. Un complejo sistema de control hace posible el monitoreo de 27 puentes y túneles, la navegación de 40 barcos y la circulación continua de agua en 8 ríos. Todo al servicio de una población de 66.000 hiliputienses o más bien madureños. Una población similar a la de Tulcán o Ibarra. Crear un edificio en miniatura depende del tamaño. Hay edificios grandes y pequeños. Por ejemplo, el modelo más grande del parque es el aeropuerto de Ámsterdam. Terminarlo tomó dos años y cuatro meses. Estamos en la miniatura más grande de Maduro Dam, el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam. Ustedes pueden ver detrás la torre de control y a los lados réplicas de varios aviones de diferentes aerolíneas. Algunos de ellos pueden moverse. Tenemos muchos elementos interactivos dentro del parque. Y luego de un gran concierto de rock, es hora del encendido de 50.000 lamparitas que le dan otro rostro a esta ciudad. Maduro Dam se encuentra abierto durante todo el año y es anualmente visitada por 700.000 turistas que pagan una entrada promedio de 10 dólares por persona. Recorrer toda Holanda en tan solo dos horas parecería ser un privilegio reservado solo para gigantes. Pero en Maduro Dam es una realidad. Quiero invitar a todos los televidentes de Ama la Vida. ¡Totzin! Hacer un castillo de arena, así es la vida. Amar la vida con la delicadeza y el cuidado que hacen los niños. Amar la vida es eso. Y es lo que intentamos hacer todas las semanas en este programa. Pero la próxima semana, vean ustedes todo lo que tenemos. Este es el convento del Carmen Bajo de Quito, que por primera vez en 306 años, se calcula, se va a abrir para que el público pueda conocer este Belén. Y es aquí en Berlín, este año, donde se reúnen los representantes de las principales aerolíneas del mundo y de los aeropuertos. ¡Suscríbete al canal!